La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, pidamos al Señor por todas nuestras intenciones, pidamos por nuestros hermanos enfermos, que han pedido que les encomendemos que Dios les conceda la salud corporal y espiritual por las intenciones de quienes nos acompañan desde sus hogares a través de Radio Natividad. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Señor, 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 ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, Tú que iluminas a los extraviados con la luz de Tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos, imitar fielmente a Cristo, y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes no creen en mí, irán a la ruina. Lectura del libro del profeta Isaías. Cuando Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, reinaba en Judá, Razón, rey de Siria y Pécat, hijo de Remalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando al heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento. Entonces, el Señor le dijo a Isaías, sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear Yasú, donde termina el canal de la alberca superior, junto a la calzada del batanero, y dile, mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humillantes. No te acobardes ante la cólera de razón. Rey de Siria y de Pécat, rey de Israel, no importa que tramen tu ruina, diciendo, ataquemos a Judá, citiémosla, conquistémosla, y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor. Eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria, y razón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín, y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de sesenta y cinco años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Palabra de Dios. Te arrodamos. Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Dios es nuestro defensor. El monte Sion, en el extremo norte, es la ciudad del rey supremo. Entre sus baluartes, ha surgido Dios, como una fortaleza inexpugnable. Dios es nuestro defensor. Los reyes se aliaron, para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados, y huyeron despavoridos. Dios es nuestro defensor. Allí los invadió el pánico, y dolores como de parto, como un viento del desierto, que destroza las naves de Tarsis. Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro defensor. Tu palabra es como el fuego, que quema mi boca. Aleluya. Tu palabra es como el martillo, que rompe la roca. Aleluya. Aleluya. Tu palabra es como el fuego, que quema mi boca. Aleluya. Tu palabra es como el martillo, que rompe la roca. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Lo que hoy ha dicho Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse arrepentido. Les decía, ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Bexaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio serán menos rigurosos para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús en el Evangelio hace un llamado de atención, como hemos escuchado. Reprende algunas ciudades, a Corosaín, a Bexaida, a Cafarnaún, con estos, ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Bexaida! Y tú, Cafarnaún. Porque a pesar de los grandes milagros que hacía y que ellos presenciaban, de los milagros que hacía Jesús y que ellos estaban allí siendo testigos, no hacían caso del llamado a la conversión, no hacían caso del llamado a la vida en santidad, a recibir el reino de los cielos, a tener una apertura de mente, y de corazón para entender el mensaje de sus palabras, de ser Él, el Hijo de Dios y estar en medio de ellos, de entender que estaba cerca el reino de los cielos. Y por eso, con estas palabras y con este regaño, por decirlo así, les llamaba y les seguía insistiendo a la conversión. Porque habían sido testigos de numerosos milagros y a pesar de eso, no le hacían caso. Y nosotros hoy debemos colocarnos en los zapatos de aquellas ciudades, de Corozain, de Bexaida, de Cafarnaún, que fueron testigos de milagros. Y entender que nosotros también diariamente somos testigos de numerosos milagros del Señor. De que cada día somos testigos de los milagros de Dios en nuestra propia vida. de que podemos respirar, de que podemos compartir. Y personalmente, cada uno puede hacer una lista de milagros que tal vez no reconocemos. Desde el poder percibir a través de cualquiera de los sentidos la gracia de Dios, la existencia de Dios, la existencia de Dios incluso a través del prójimo y de nosotros mismos que somos sus criaturas. Y son milagros que cada día percibimos y aún así no reconocemos la presencia de Dios. No escuchamos la palabra de Dios para colocarla en práctica y hacer de nuestra vida, de nuestro testimonio de vida, una muestra de que Dios hace sus milagros en nosotros. Por eso hoy el Evangelio nos invita a que hagamos una lista de los milagros que cada día Dios hace en nosotros. Si hemos podido tener algún alimento, si hemos podido tener algún techo, si hemos podido compartir con un amigo, con un familiar, son grandes milagros que hoy hemos vivido. Y lo hacemos es porque Dios lo ha permitido. Debemos aprender a reconocer los milagros de Dios en nuestra vida. Y reconociendo esos milagros, escuchar el llamado a la conversión, el llamado a la santidad a convertirnos de nuestros pecados, de la maldad de nuestro corazón, dejarla a un lado para que allí habite el Señor, para que habite nuestro Dios. A veces pudiéramos tener excusas de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de la situación que estamos viviendo, de la crisis que padecemos, de la pandemia, y nos refugiamos en esas quejas para no crecer en nuestra vida cristiana, para no crecer en la confianza que tenemos en Dios. Hoy en la primera lectura que hemos escuchado del libro del profeta Isaías, del capítulo 7, del 1 al 9, a través de Isaías, le decía el Señor a Acaz, si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Y es un llamado también para todos nosotros, para confiar plenamente en el Señor en medio de la adversidad. Y es que Acaz estaba siendo asediado, atacado su ciudad y a través de Isaías, Acaz recibió este mensaje del Señor, de que confiara plenamente en Él, ante el asedio, ante los problemas, ante las dificultades que también podrían ser reflejo hoy de nuestras dificultades, mantente alerta pero tranquilo, le decía el Señor a Acaz a través de Isaías, mantente alerta pero tranquilo, un gran consejo para nuestra realidad, lo que estamos viviendo actualmente, mantente alerta pero tranquilo, sin temor, sin miedo, sin pánico pero muy alerta, es decir, viviendo lo que nos corresponde vivir con nuestra responsabilidad, cumpliendo con nuestras obligaciones. También le decía no le tengas miedo a ese par de tizones humeantes, es decir, a las amenazas de guerra que estaba recibiendo, no te acobardes ante la cólera de aquellos, no importa que tramen tu ruina. entonces hoy la palabra del Señor nos invita a que confiemos plenamente en el Señor, cuando le dice a Acaz no le temas aquellos dos tizones humeantes, nosotros debemos pensar en cuáles son esos dos tizones humeantes que hoy día nosotros nos pudieran causar temor, seguramente uno en el que todos pudiéramos estar pensando en este momento es el tema de la pandemia, uno de esos tizones humeantes, otro tal vez una situación particular que vivimos por la crisis económica o el trabajo o una enfermedad o una situación familiar, así que hay un tizón humeante comunitario que nos une a todos en oración y a confiar plenamente en el Señor, le dice el Señor a Acaz si ustedes no creen en mí también irán a la ruina. pues es tiempo de confiar en el Señor, de confiar en su palabra, de reconocer sus milagros en nuestra vida, no debemos esperar milagros extraordinarios sino los milagros ordinarios cotidianos de cada vida, de cada día para reconocer allí la presencia de Dios y reconociendo la presencia de Dios en los milagros de cada día tener la fortaleza para afrontar cada situación, aquellos tizones humeantes y mantenernos alerta pero tranquilos confiando plenamente en nuestro Señor. Vamos a presentarle nuestras súplicas, nuestras intenciones, confiando plenamente en el Señor para no ir a la ruina sino para crecer en santidad, en vida cristiana, para crecer en nuestra fe. Presentemos al Señor nuestras súplicas, vamos a pedir por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Y lo pedimos, Señor. También pedimos por la paz en el mundo para que la paz se convierta también durante este tiempo en salud para que el Señor nos libere de la pandemia y de las consecuencias de la pandemia. Roguemos al Señor. Y lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos enfermos que nos acompañan a través de la radio para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Que nos lo pedimos, Señor. Por todas nuestras familias, las familias que a esta hora comparten y participan de la celebración eucarística, allí reunidos en su hogar, para que Dios les fortalezca, les conceda la tranquilidad y la alerta en la responsabilidad necesaria en este tiempo que vivimos, roguemos al Señor. Que nos lo pedimos, Señor. Por las intenciones que hemos presentado en esta Eucaristía, por el alma de Abraham Peña Peña, en el séptimo día de su novenario, también por el eterno descanso de Jennifer Cañas, en el último día de su novenario, por Germán Reyes Pulgar, a un año de su fallecimiento, que Dios les conceda a estos hermanos nuestros el perdón y la paz, roguemos al Señor. También pedimos por la recuperación de Ana Julia Díaz, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones personales. Dios Padre Santo, escucha nuestras súplicas que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos ante tu altar. ante tu altar. Hoy como hermanos, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el pan y el vino que es el sacrificio para la paz y la gloria de su amor, para que nos contienen de toda su santa iglesia. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu iglesia suplicante y conviértelas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos y la palabra en el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo, 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 santo es el Señor Dios del universo sana llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosaná, 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 hosaná en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor hosaná en el cielo hosaná, 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 hosaná en el cielo hosaná, 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 hosaná en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar la paz la paz Gracias. 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 Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar, tu mirada que curaba de nuevo nos sanará. No merezco que tú vengas a mi pobreza tocar. Dios, yo quiero que en mi vida, Jesús, tú puedas entrar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús, Jesús. Es tu vino, nuestra sangre que no nos deja morir. Pan y vida para todos, prontos para compartir. Te compartes con nosotros y en la pobreza de un pan. Cambiaremos nuestras vidas para que puedas estar. Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Señor Jesús, creemos en tu presencia real y divina en el sacramento eucarístico. Acompañamos a quienes nos siguen a través de la radio en esta eucaristía y hacen su comunión espiritual, manifestando su fe en el Señor, su confianza en el Señor. Pues si no confiamos en el Señor, iremos a la ruina, con nuestra maldad, con nuestros pecados, con nuestra indiferencia ante el llamado de Dios a la conversión. Señor, el Señor nos dice, ay de ti, pues nosotros debemos reconocer ese llamado del Señor a reconocer nuestras debilidades, a hacer penitencia, a vivir la conversión en nuestra vida. Y a manifestarle con nuestras palabras y nuestras acciones, Señor, creo en ti, confío en ti, fortalécenos, Señor, en medio de la adversidad. Concédenos paz en nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos alertas, pero tranquilos. Bendícenos, Dios Padre Santo, bendice a nuestras familias, concede la salud corporal y espiritual a nuestros hermanos enfermos. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También elevamos nuestra oración a la Virgen María, la Madre del Cielo, nuestra Madre, a la Virgen de la Consolación, para que nos conceda el amor misericordioso de su Hijo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Desde la Casa de Adoración, Virgen María de Jerusalén.